Está en la casa y no se escucha el grito para el bicampeón, el bicampeón, el asesino, el asesino, es Mauricio Hernández, el asesino. Mau, escucha a tu gente, este es el grito de Ciudad de Zona, asesino, 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 asesino. Hoy rompiendo récords aquí en esta gran plaza, rompiendo récords de asistencia, les damos las gracias a toda la gente de Ciudad de Zona, que se escuche ese grito de Zona. Damas y caballeros. No hablo muy bien, voy a rapear un poco para todos ustedes. Así que, nada más voy a soltar un freestyle para que se alboroten. Y voy a hacer que floten las cabezas cuando llegue aquí mi flow como Harry Potter. No te equivoques cuando anote. Voy a hacer que mueva el cuello hasta la estatua del coyote. Así que velo, eso es lo que se reforma, porque yo vengo de por allá, de la colonia reforma. Pasando por la perla, porque brilla, hay que verla. También la gente de la Tepozan es conocerla. La gente que vive por allá, por el parque del pueblo. Ahí también las ferias como estas conocemos. La gente que sabe que viene de panas. Que también aquí hay mujeres que escriben. Y no hablo de la Sor Juana. ¿Entiendes lo que digo? No te me equivoques ni no te desesperes. Velo, porque yo estaba antes rapeando por la Carmelo Pérez. Allí en el África de Stars tuve mis primeras batallas. Y ahora llegamos de un par de giras de Chile y de España. Así que tú también puedes lograr esas medallas. Muchas gracias a la gente que este día me acompaña. 9, 8, 7, 6, 5, 5, 3, 2, 1. ¡Que viva el asesino! ¡Asesino, asesino, 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 asesino! Mau, en estos momentos queda inmortal. En este gran lugar. Señoras y señores, a partir de ahora, esta avenida llevará aquí esta placa que lleva su nombre. ¡Eres Mau, el asesino! ¡Oh, oh, oh, oh! De la colombia para la nación Hernández González, conocido por su gente como el asesino, hoy ha revelado ya su flaca y ha pasado a las páginas de la historia de nuestro municipio, a las páginas de la historia de Ciudad de Zahualcóyotl. ¡Por supuesto!